Otro problemita más de convertir la forma general de una ecuación cuadrática a la forma vértice. Lo único que tiene aquí diferente es que este ya no es 1, ahora es 4. Entonces antes de comenzar quiero que te des cuenta de que la a está fuera del paréntesis, entonces x, el único numerito que debe estar acompañándola sería un 1. Bueno, entonces habría que factorizar esto, pero antes de esto recuerda que primero este lo mandamos a la izquierda. Entonces sería y con el signo opuesto menos 22 igual a 4x cuadrado más 16x. El lado izquierdo permanece, lo vuelvo a anotar, y el lado derecho lo voy a factorizar. ¿Qué tienen en común estos dos? Bueno, pues tienen el 4, obviamente también tienen la x. Pero si te checas aquí, a no tiene una x, es la a solita. Y en este caso a es 4, entonces por lo tanto voy a poner 4, y luego x cuadrada más 4x. Perfecto. Y este de aquí adentro, o sea todo este término que está dentro del paréntesis, es el que se va a convertir en trinomio cuadrado. Perfecto, entonces voy a hacer lo mismo, 4 entre 2 es igual a 2, 2 al cuadrado es igual a 4. Y comienzo a completarlo, entonces sería y menos 22 igual a 4, que multiplica x cuadrada más 4x, más 4, menos 4. Este es el que voy a factorizar, y este menos 4 es el que voy a mandar acá a la izquierda. Solo que quiero que antes de hacer eso te des cuenta que este menos 4 está dentro del paréntesis. Esto quiere decir que este menos 4 está siendo multiplicado por 4. Entonces, antes de pasarlo del otro lado, o sea a la izquierda, positivo, tendría que multiplicarlo por 4 y luego pasarlo. Aquí es muy importante que tengas cuidado con esto. Está dentro de un paréntesis, entonces lo multiplico primero y luego lo paso para acá. Entonces diría 4 por menos 4, menos 16, y lo paso del lado izquierdo positivo. Entonces diría y menos 22 más 16, igual a 4, y aquí ya factorizo, x más 2 al cuadrado. Esto lo resuelvo, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, son y menos 6, igual a 4, x más 2 al cuadrado. Esta sería la forma vértice, y el vértice tendría coordenadas menos 2, 6 positivo, y este sería el vértice. Espero te haya quedado claro esta forma de convertir, solo ten cuidado con este. Primero este se manda a la izquierda, y luego este se factoriza. Esto que está aquí adentro se convierte en un trinomio cuadro perfecto, y este que está aquí, se le multiplica el 4 que está aquí afuera, y luego ya se manda a la izquierda, y se continúa haciendo los pasos que vimos en el video anterior. Y pues bueno, espero te haya quedado claro este video de convertir forma general a forma vértice. Más adelante estaremos viendo más videos. Más adelante estaremos viendo más videos.